Continuamos con DC4 y seguimos hablando de la final. Y FAS tiene un arma secreta, alguien que le apogan el comandante. Vamos a ver qué es lo que sucede con Brian Hill, tiene 18 años, es un jugador muy joven, terminó segundo en la tabla general de goleadores y puede llegar a ser su tarde. Veamos. El comandante. La esperanza y la sonrisa del fascista. Brian Hill está listo para disputar su primera final en el máximo circuito del fútbol nacional con la camiseta de Club Deportivo FAS. Lo sorprendente es que fue el máximo oleador de su equipo y uno de los mejores del torneo en su primera temporada en la primera división. Las miradas están sobre él y la confianza de la afición también. Se ha estado con una alegría, está todo el grupo, desde que clasificamos a semifinal, hemos estado mentalizados siempre en esa gran final y gracias a Dios se dio ese pase y ahorita todos muy contentos y con la mayor disponibilidad para ese partido. Es un niño que cumplió 18 años este 2019 y quien llegó como una apuesta arriesgada al cubil porque además de su juventud ocupa plaza de extranjero. Arribó del brujo Osmero Calvo de la segunda división nacional, siendo el máximo anotador de la categoría. Aceptó el reto y rápidamente se ha convertido en ídolo fascista. Es una amenaza para cualquier defensa rival. Si no, habrá que preguntarle al Chalatenango, quien lo sufrió en el Cuscatlán luego de marcar hat-trick. Su mejor participación fue ante el vencedor también en el Cuscatlán, donde anotó un póker de goles. Esto le valió para sumar 16 tantos en la primera. La verdad es que como un grupo muy joven que somos nosotros, creo que el hambre y la sed de ganar es lo que creo que va a prevalecer un poquito más en ese partido el día domingo. Sabemos mucho que tenemos sed y hambre de triunfar y eso es lo que esperamos que salga a reducir el día domingo. Alianza ya lo ha sufrido. En la primera jornada del torneo regular fue casi imparable, pero no pudo anotar. En la segunda vuelta sí pudo hacerlo en el empate a dos en el Estadio Cuscatlán. Es una amenaza latente y los salvos están conscientes de que tendrán que frenarlo para reducir las posibilidades de Club Deportivo FAS. ¿Podrá el comandante darle un título a los santanecos luego de 10 años de sequía? Para DC4, Nelson Hernández. Muy bien, la gran final no se la pierda. Domingo 22 de diciembre, 3 de la tarde está programado el partido, pero nosotros tenemos una antesala de lujo porque vamos a empezar con la reserva a las 11 de la mañana. Después tenemos a partir de la 1.30 algo espectacular para que usted no se lo pierda. Estadio Cuscatlán, una gran final alianza frente a Club Deportivo FAS. Una verdadera fiesta que queremos que viva con todos nosotros, pero también tenemos información que se genera a través de las redes sociales, los tuits a continuación que hablan los futbolistas. Hay unos que están muy emocionados y otros tristes, como Toni Kroos, que estaba feliz con el juego que realizaron en el Clásico, pero no con el resultado, sobre todo por la polémica que se generó con esos dos penaltis no cobrados a Rafael Varán. Luis Contreras, hay un mensaje oculto, les deseo mucha suerte para el domingo a la turba roja. Ese era el mensaje oculto de Luis Contreras. Jaime Alas, gloria a Dios, amo a este equipo y escudo, primer paso para los rojos del municipal legionario Jaime Alas. Muy contento precisamente por ese primer paso que ha logrado en el fútbol chapín, pero también hay más información que se ha generado. Tenemos también Joaquín Vergés, el fin de temporada, tres copas en el año para este plantel. Vamos por ese 2020, banda arriba de esas mentes. Compartir al jugador del Club Deportivo Águila, que ha finalizado la pretemporada de esa manera. Y Once Deportivo y su oficial la contratación de Elvin Alvarado, procedente del Club Deportivo Águila. Presentamos a otro refuerzo para nuestro equipo, para el clausura 2020. Procede Águila, así que le dan la bienvenida a este jugador que tiene muy buenas cualidades. Así que vamos a ver cómo explota Once Deportivo, Elvin Alvarado. Jordan Sierra por su parte, la primera contratación a Alta de Tigres, oficial. Gracias por esa oportunidad que me brindan. Voy a dar lo mejor de mí en cada momento. Trabajo y sacrificio con ustedes. Compartía Denis Videa, que había minutos ante el Porto. Ha sido titular también en los dos partidos que ha tenido con su equipo. Este legionario salvadoreño lo compartía con esa fotografía de esa forma en la Liga de Portugal. Lo importante, lo que están realizando nuestros legionarios. Pero tenemos más información. Así es, vámonos entonces con el Barcelona. Que ayer, ayer, ayer salió una nota interesante, ¿no? Porque va a enfrentar a la Liga, pero decían los jugadores, estamos cansados. No sé. Veamos, a ver qué pasa. Bueno, obviamente. Ellos tienen dos delanteros que les marca el estilo y la forma de jugar. Y es verdad que ahora no están en una racha de resultados muy buena. Pero también es cierto que en los últimos años siempre nos han complicado la vida aquí. Nos ha costado mucho ganar. Años anteriores recuerdo algún partido perdido aquí. Y es un equipo que se defiende bien. Que luego va a salir al contraataque. Y incluso te puede plantear una presión alta. Y para nosotros, pues bueno, es el último partido del año. Lo jugamos en casa. Queremos irnos con un buen sabor de boca. Y es importante sumar esos tres puntos. Bueno, desde luego va a ser una temporada dura, como lo han sido todas. Pero es cierto que este año no tenemos la ventaja que hemos tenido los dos años anteriores. Eso es cierto. Pero bueno, estamos en buena posición. Sabemos que cuando se decide todo es según va llegando la primavera, según va avanzando la primavera. Y ahí tenemos que estar colocados en los fuentes que queremos. Ya veremos si somos capaces de conseguirlo. Pero obviamente a todos nos gustaría siempre ir por delante. Y que los contrarios no fueran fuertes. En fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, este año nosotros hemos pinchado. Nuestros rivales también. Y estamos todos más igualados. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, resultados a la pregunta. Sí, vamos a revisar los resultados a la pregunta del día. El domingo se juega la gran final de la apertura 2019 en Alianza y Paz. ¿Quién será el campeón? Bastante ajustados. El 51.9 dice que Alianza y el 48.1 que Club Deportivo Paz. Muy pareja desde ya antes de la despedida. No a la violencia. Por favor, vaya y disfrute de la gran final. Así es. Y por supuesto, esté pendiente de Canal 4 y de todo lo que tenemos para ustedes el fin de semana. Chao.